El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que una política se puede mantener cuando hay voluntad sincera de los sectores productivos y los gobiernos de ambas naciones. Al participar en el onceavo diálogo con CEOs de México-Estados Unidos y Cumbre Empresarial de Inversiones en México, el jefe del Ejecutivo dijo estar de acuerdo con los términos en los que se firmó la minuta del encuentro. Nos comprometemos a respetar los compromisos que se hicieron para la aprobación del Tratado de Libre Comercio, nos comprometemos a desarrollar el sureste de nuestro país y cooperar con el desarrollo de los países centroamericanos para que la migración sea opcional y no forzosa, por falta de oportunidades o por violencia. Nos comprometemos con la estrategia que estamos poniendo en práctica de impulsar el desarrollo de sur a norte, con proyectos como el Tren Maya, como la modernización del sector energético, el proyecto del Istmo de Tehuantepec para acercar los países de Asia con la costa este de Estados Unidos. Finalmente, el presidente López Obrador le manifestó a Wilbur Ross, secretario de Comercio de Estados Unidos, que en México los compromisos se cumplen. Con información de Araceli Rivera, Notimex.